¡Suscríbete al canal! No solo para charlar con él, sino también para que nos explique qué diferencias básicas puede haber entre programar, tanto en su día como en la actualidad, un Commodore 64 y por qué no se portaban los juegos y por qué las compañías españolas tal y una serie de cosas. Conocer a Doznar, que es Diego, el que nos va a acompañar esta noche. Y sin más preámbulos, antes de saludaros a todos, como siempre hago, pues permítanme que le dé la bienvenida y la introducción al amigo Doznar. Así que muy buena noche y bienvenido. Aquí estamos todos. Doznar, tío. Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Se me ha escuchado un poquito? Perfectamente, perfectamente. Vale, pues soy encantado de estar aquí. Bueno, no soy digno. No soy digno, como diría PPSX. Y por cierto, lo que están viendo ahí es un vídeo que tiene Doznar en su canal. Después se me ha olvidado preparar el bot. Después se lo pongo para que lo vean, ¿vale? Es un vídeo que vamos a tener puesto mientras que estemos charlando, ¿no? Para tenerlo ahí un poquito de soporte. Él tiene un canal donde de vez en cuando no solo hace cosas de comodidad de programación, sino que también explora otro tipo de sistemas antiguos y tal. Y así que muy buenas noches a todos los que habéis ido llegando y cogiendo la pole como Erebus, Stikot, Ilul, Bulgisif, Gerard Tost. Un abrazo tremendo. Carlos Peregrin, Shokodrop, el Persevero, Riverwim. Tenemos también a Davorn97, que dice que se escucha bien. Respergo, es un muñeco, por cierto. Respergo, estate atento que hoy tienen una sorpresa y exclusiva que os vaya a quedar todo flipado. Ahí lo dejo. Tenemos también a Claudio López. Muy buenas noches, bienvenido a todos. Y ahí ven que he quitado la cantidad que había antes y si ustedes quieren que el reto azul se haga realidad, pues faltan 65 pavos, ¿vale? Poquito a poco, pues si pulimos esos 65 pavos, pues el sábado de 12 horas será blue, ¿vale? Diego, buenas noches, bienvenido y aquí estamos en el canal del Simber, ¿no? Buenas noches. Pues nada, a ver si hoy va a tomar mi récord y consigo dormir a 30 personas o más las que estemos aquí. Muy bien, saludamos también a Navegauta, a Ruprim. Oye, la pregunta es innegable. Cuando uno es guacho, ¿dónde descubre el fabuloso y innegable y fascinante mundo de los videojuegos? ¿En salones recreativos, en casa de amigos que tenían algún tipo de ordenador y o consola? Bueno, pues yo, siendo de la quinta del 73, como creo que eres tú también, pues me imagino que algo parecido, ¿no? El tema de las recreativas. Ibas con tus padres a tomar un cafecillo o lo que sea, un bar, y veías ahí una cosa con luces que hacía ruidos y la verdad es que era algo hipnótico, ¿no? Te llamaba la atención y, claro, pues de vez en cuando te echaban cinco durillos y aquello... De esto que terminas el postre y te toman de niño y vete a la maquinita y déjanos a los padres. Tranquilo, para más allá, ¿no? Le damos la enhorabuena a Davor, que se ha suscrito durante seis meses. En este caso, toco pelo, ya lleva un año. Y comenta, muy buenas noches para Clash y para Dark Cloud, comenta Carlos Peregrín, compañero de Redient Play, que qué es eso del reto azul. Como saben, el sábado habrá un maratón de 12 horas, de más de 12 horas, en compañía de Quireino Yuri. Y yo me comprometía que si se recaudaba cierta cantidad, yo me iba a teñir 15 días el pelo de azul. No sé si azul Yuri, azul eléctrico, pero me iba a teñir el pelo de azul. No un spray de estos de carnaval, teñir el pelo, ¿vale? Que fuera permanente para 15 días, ¿vale? Y en estos momentos, don Carlos, pues faltan la cantidad de 65 horas. Así que muchísimas gracias a Davor, muchísimas gracias a Tocopelo por el resus, gente que lleva ya aquí un año con nosotros, ni tan mal. Entonces, esos cinco durillos, ¿eras tú como yo, del 73, que tenías que coger la banqueta, la banqueta de la barra, para subirte a jugar al Fénix o a lo que hubiera por ahí? Sí, sí, sí. Yo recuerdo sobre todo el Kung Fu Master y el Pac-Man. Yo creo que son los dos primeros en los que me echaron los cinco duritos. Estabas 20-30 segundos porque no durabas más, pero claro, aquello te captaba, te dejaba enganchado. Era una drogaina. O sea que cuando hablábamos del tema de que el videojuego enganchaba, enganchaba ya desde que eras pequeño, porque aquello durabas muy poco, se te metía por los ojos esa luz, ese sonido, ¿verdad? De cuando metías algo en el irremediable sonido, y al final todo era un decir, yo quiero más, ¿no? Claro, era algo totalmente nuevo, o sea, era algo que no habíamos visto nunca y claro, pues totalmente hipnótico para nosotros. Muy buenas noches para Vengador Tóxico, muy buenas noches para Benavite, muy buenas noches para King Master of Pride, Davor 97, que comenta que él jugaba con su padre, él movía el tanque, ¿no? Eso del tanque gratis, tú te habrás review también, ¿no, Davor? Perdón, ¿no? Lo del tanque gratis, ¿no? Sí, lo del tanque, lo que pasa es que aquí no se usa esa expresión, lo del tanque, es curioso. Os lo he oído muchas veces, aquí se decía, bueno, lo de la vida, una vida, pero lo del tanque no. Lo del tanque se llama en según qué sitio, ¿eh? Saludamos a Wilbur, que va a estar por aquí con nosotros un ratete. Dentro de lo que es esa experiencia de bares, llegaste a conocer, como yo u otros amigos del chat, el tema de los salones recreativos, porque claro, no es lo mismo una máquina en un bar que solía estar al lado de la traga perra, ¿no? Que ir a un salón donde había muchas máquinas y sobre todo mucha gente jugando, ¿no? Sí, pero eso ya un poquito después, porque esta primera experiencia igual fue con 7, 8 años y luego ya cuando empiezas a salir un poco con los amiguetes, pues sí, te metías por los salones recreativos, el ambiente oscuro, y sí, aquí en Pamplona había dos o tres, no había muchos, pero sí, sí que caíamos por ahí. De todas maneras, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo defendiendo, yo creo que los salones recreativos, yo creo que no digo ninguna tontería, cuando fue la primera red social, ¿no? Tú quedabas con alguien y muchas veces era, quedamos en los recreativos, terminamos de jugar, entrenarnos, vamos a los recreativos, era como un punto de reunión, aunque tuviera esa mitología de sitio oscuro, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho había un poco de todo, pues había que procurarnos juntarse con la mala gente, pero bueno, nosotros solíamos quedar a la tarde en la plaza a jugar a fútbol y luego decías, oye, ¿qué hacemos? Y entonces te ibas a los recreativos, ya nos íbamos 4 o 5 amigos a los recreativos y bueno, pues tratabas de esquivar a la chusma y gastarte los 20 duros que te habían dado de la mejor manera posible, estirándolos, ¿no? Saludamos a Freaky Nauta, que anda ahí un poquito con Jaqueca, esperamos que te mejore, Wilworth dice que aquí se decía tanque, pero más bien se decía el tema de la vida, ¿no? El tema de vida, me quedo un tanque, me quedo una vida, vida extra, tanque gratis, yo creo que lo de tanque gratis, según, perdón, la zona geográfica en la que se encuentren, pues era algo que se usaba más. ¿Las maquinitas y los futbolines también o eras tú más de lo electrónico y esos petacos, ¿no? O pinball, como se suele decir. Sí, sobre todo del recreativo, pero bueno, algún billar que haya. Del futbolín no era tanto. No, no. Muy buenas noches para Rugorz, buenas noches y bienvenidos. Bueno, todo esto, pues como siempre le pregunto a aquellas personas, ¿no? Que vienen aquí por primera vez. Sí, Claudia, aquí se decía un tanque fuera un helicóptero, fuera un señor, fuera... Era tanque gratis, ¿no? Esa era la tipología, ¿no? Con la que lo solíamos hacer. Está muy bien esto de los recreativos, de quedar con los amiguetes, algún billar que otro. Nuestras primeras asignaciones, que decía, bueno, esto para el cine, que daban 300 o 500 pelas, ¿verdad? La semana, ¿verdad? Doznar, daba para vida social, ¿eh? Ostras, con 500 pelas eres el rey de la calle. Joder, yo tenía 300 pelas durante una temporada y me daba para muchas cosas, ¿eh? Joder. Y sin fumar ni nada, ¿eh? Daba para muchas cosas. Pero fíjense que Doznar, el primer ordenador que tuvo en casa, y me lo ha comentado antes de empezar hoy, no fue precisamente un ordenador al uso que tuviéramos todos. Cuéntame eso que me has contado justo antes de empezar, porque me he quedado picueto, Doznar. Sí, sí, bueno, en realidad a mí lo que me llega, a todo el mundo le suele llegar un Spectrum, un Commodore, un MSX, un Amstrad, pues no. A mí, por cosas de que mi padre necesitaba aprender un poco de informática, les dieron un curso. Y la gente que daba ese curso vendía, aquí en Navarra vendía SAR, la marca SAR. Pero era un modelo, lo saco muchas veces de mi canal, un modelo MZ700, que es una máquina con pocas prestaciones gráficas, muy para trabajar. Y eso es lo que me llegó. Entonces, con eso estuve una temporada, pues como no había mucho a lo que jugar, me daba por programar en BASIC, porque tiene un manual muy sencillito. Y ahí me metí un poco a programar en BASIC. Cuando te aburrías de jugar a las cuatro chorraditas que traía ese ordenador. O sea, que tú realmente, y te lo he comentado, saludamos a Antonio Jurado. Recuerden que Antonio Jurado y David Belgio estarán mañana aquí para hablar de Shooting Ups de Mega Drive. Pues creo que va a ser un programa muy interesante. Tenemos también por ahí a Nexus. Muy buenas noches. Te estaba diciendo que, como el que tenía un ZX81, tú realmente, yo creo que por una necesidad de decir, bueno, esta máquina, algo podrá hacer con ella, te pones a programar porque era o programo yo o no voy a jugar a nada. Claro, claro. Ese es el asunto. Como no había catálogo de juegos, pues después algo tendré que hacer. Y echabas la tarde, pues eso, programando cuatro tonterías. ¿Por qué eran cuatro tonterías? Cambiar el color de la pantalla. Chorradas así. Chorradas así. Y cuando realmente hacías algo chulo y apagabas sin saber el ordenador, sabías que al otro día ya la RAM no, eso no iba a estar, ¿no? Sí, 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 porque además yo creo que en aquel ordenador no sabía ni grabar. Sabía cargar del cassette, pero no sabía grabar. No sabía ni grabar, ¿no? Eso es un problema. Alguna vez le he preguntado, le he preguntado porque veremos también ahora producción que tiene para Commodore 64, le he preguntado si realmente tenía algo en plan experimento o en plan prueba que no fuera un juego o no fuera un juego acabado, que simplemente fuera algún tipo de test para compartir, pero no. Lo que vamos a ver es lo que hay. Y eso sí, que no se vaya muy lejos Respergur, porque hoy va a presentar en sociedad un nuevo proyecto de juego, que no voy a decir ni el título, pero va a ser muy divertido, y donde yo soy el protagonista. Y eso a dos más le tengo que, le tengo que querer, y no la castaña que hizo el Ranking de la Busimber, hay nada más que todo culo ahí, maravilla, eso no vale para el hombre, eso ni es sin ver, ni nada. Dice Antonio Jurado que el Commodore también tiene juegos de navecitas, sí, y tenemos pendiente ahí, don Antonio, un especial con Dani y con Celi, que a ver si lo terminamos de perfilar y lo podemos hacer. Bueno, estos son con nueve años, pero el primer ordenador, y ahora ojo, que los Commodoreanos se echarán las manos a la cabeza, el primer ordenador que llega a casa no es un MS, no es un Commodore, ¿no, Doznar? Hay que no me escuche. Hay que ser bala. A ver, sí, no, eh... Sí, sí, habla, habla. ¿Tú me oyes a mí? Sí, 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 perfectamente. Todo estoy bien. Ah, vale, vale, me cortas de vez en cuando. Sí, bueno, estabas comentando, ¿no? Que no fue el Commodore lo que... Exactamente, no fue el Commodore, sino que fue el MSX lo que llega a tu casa por primera vez. ¿Aquello fue algo que compró tu padre para ti? ¿Algo que pediste tú? No, ese sí que lo pedí yo. El otro era el de mi padre, y efectivamente este, pues ya tenía algún amigo del colegio, ya tenía el MSX, y es lo que quería. O sea, ya había ido a casa de los amigos a jugar, digo, yo quiero uno de esos. Y unas navidades, pues creo que fueron del 84, 85, puede ser, llegó el MSX. Saludamos a Chemalow, dice Davor, ¿se ha ido lo más interesante? Bueno, no os preocupéis, que si hace falta lo repite. ¿Qué te llevó, o qué juegos viste tú en casa de esos amigos, muy buenas noches, Gato Gamer, para decir, yo quiero esto para mí, para casa? Bueno, pues imagínate que yo después del SAR, donde los juegos eran ASCII y Mierdecillas, pues yo cuando llego a casa de mi amigo Antonio, me pone el Bomberman, me pone el Zaxson, me pone el Athletic Land, me pone el Circu Charlie, y pues imagínate, yo me quedo ahí picueto, y digo, yo necesito esto. Como diría Antonio Juradiene el chat, cartuchito, ¿eh? Sí, sí, no, además es que el chaval, bueno, manejaba, manejaba y podía permitirse el ojo de tener algún cartuchito que otro. Hombre, porque es que esos cartuchos ya lo hemos hablado aquí con Araubi, con Retrovuelo, con Elric, con Amito, incluso David Troma en su día, los cartuchos en aquella época no estaban al alcance de todas las economías. No solo ya un hardware, ¿no? Sino que hablamos ya de juegos, ¿no? Y sobre todo si venían en un formato cartucho. Aprovecho para sobrar a Nike, SPM, Coder y Paleto. ¿Cuánto te duró a ti el MSX y qué tipo de juegos eran los que más te gustaban para esa máquina? Pues el MSX yo creo que lo tuve, sería un par de años, calculo yo. Y los juegos que me gustaban, independientemente de la temática, eran los Konami. O sea, lo de Konami era al final. Eso de Konami lo mejor tú das fe, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y a día de hoy lo sigo pensando. O sea, la jugabilidad de esos juegos en MSX, yo he tardado en verla. Hasta que no ha aparecido la NES y eso, en realidad, esa jugabilidad no la he visto en ninguna otra plataforma. Una pasada. David Parra comenta que MSX lo mejor. Saludamos a José Manuel, muy buenas noches. Juegos vitaminados, ¿no? Hacía Paleto y referencia por lo del tema del cartucho. Pero bueno, el MSX no te llegó a estar mucho tiempo en cansa porque, ¿cómo llega en este caso el Comodoro al hogar después de que el MSX y Konami hubieran barrido? Hombre, un momento, que Stikot se te ha adelantado, Doznar, y nos ha dado 10 euritos. Pues así que ya faltan 55. Son ustedes unos hijos de puta y me quieren ver a mí el sábado. Bueno, pues vamos a cambiar la cantidad. Muchísimas gracias a Stikot y al resto de Simber que me estáis haciendo la vida muy saludable. Coméntame, Doznar, y perdón la interrupción, pero era obvio. No, 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 tranquilo. No, te decía, bueno, que tenía, de todos los amigos que yo tenía, el único que tenía Comodoro era una persona. Y solía ir a su casa. Y, chico, yo no sé si era el SID, si eran las conversiones de recreativa, pero aquella máquina me gustó mucho. O sea, fue tener la oportunidad porque esa máquina no era de mi amigo, sino de su padre. Y él se la quiso quitar. Y cuando yo sabía que se la quería quitar, lo que hice fue rápidamente vender el MSX a un vecino que quería el MSX y cambiarme al Comodoro. Ya sé que algo tenía el Comodoro que a mí me enganchaba. Y yo creo que era el SID. Sobre todo pienso que era ese sonido. Ese sonido me alucinaba. O sea, que el tema del sonido, porque gráficamente, pues según los juegos, MSX por sus cartuchitos y Konami cuidaban, vamos a decir así, bastante bien la forma. Pero yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Como sonaba el Comodoro en la tele en un sistema original, eso era mucha caña, Doznar, ¿eh? Tú lo sabes. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que realmente me enganchó. Y luego eso, las conversiones de recreativa captaban muy bien la esencia de lo que era la recreativa. Y eso también me cautivó bastante. Bueno, y Comodoro vino para quedarse, entiendo, ¿no? Y Comodoro vino para quedarse hasta que me compré un Vespino. Entonces cambié el Comodoro por un Vespino. Pero luego volví a comprarme otro Comodoro. Ojo, ¿eh? Que en la época, lo que acaba de decir él, igual para un Vespino no, pero muchas veces se recurría, ¿verdad? A esos ordenadores, consolas que teníamos ahí. Y si queríamos algo y el papá decía, búscate, la vida se acababa vendiendo, ¿eh, Doznar? Claro, es que ese era el tema. No podías tenerlo todo. Ahora parece que es más fácil tenerlo todo. Entonces, no. Y, bueno, pues uno tiene unas prioridades. Ya empezabas a tener una cierta edad. Salías con mozas. Les gustaba la moto. ¡Ay, el camelguismo, Doznar! ¡Cómo nos conocemos, eh! Las prioridades de la edad, comenta Flunky. Muy buenas noches, Inver. Y es verdad, ¿eh? La verdad es que incluso se vendían juegos para... Si no tenías un vecino de confianza para intercambiar, pues al final lo vendían, ¿no? Y si tenías la suerte como tú de tener un vecino que decía, oye, si lo venden me avisas, pues... Porque eso es una suerte, vender solo a alguien de confianza y tal. Bueno, deciros que vamos a ver una selección de juegos muy tópicos, muy típicos. Pero yo, en vez de ponerlos todos por una cuestión básica de tiempo, vamos a ver los más interesantes. Pero antes han de saber de que, después de todo este tiempo, creo recordar que en el 2016, porque claro, él ya lo ha dicho, se compra un Vespino, Hamel Time, pues ya en los ordenadores llega un momento como hasta que llega el PC de Doznar, quedan un poquito en segundo plano en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso les ha pasado a todos los muchachos. ¿O no? ¡Ay, otra vez te me has cortado! Repíteme, Juanje, por favor. Te decía que el Commodore llega, llega para quedarse, pero después llega el Vespino, llega la Hamelga, ¿no? Y llega un momento en el que, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, puertas, Hamelguismos, Inverados, en el que el ordenador y los videojuegos quedan como un poquito en segundo plano, ¿no? Porque está quedado sin él y tal, porque ya después llega el PC, pero me comentabas antes que gracias Alfredo Retrocam, al que desde aquí mandamos un saludo, Commodore volvió a tu hogar en el año 2016. Eso es, eso es. Entonces, ya bueno, ya con el tema del Retro ya metido en vena, pues tuve la suerte de que en Retrocam me consiguió un Commodore 64 y en el momento que llega ese Commodore a mi casa, digo, tengo que sacarle de prueba. Entonces, recupero el gusto, cojo el manualillo, lo que entonces no entendía, me lo vuelvo a leer y empiezo a entenderlo y digo, ostras, yo con esto tengo que hacer algo. Y a partir de ahí, pues me muevo un poco. O sea, que cuando llega el Commodore 64 en 2016, yo supongo que ya estarías al tanto no solo de mi canal, sino de canales amigos, como me has comentado que te gusta también mucho el de Javier Ortiz, en fin, canales también en inglés. Pero a ti en ese momento, más que el volver a jugar, porque igual lo habías hecho con la emulación, lo que realmente te ha llamado la atención es decir, pues si hice algo con la castaña primigenia de mi padre con 9 años, ¿por qué no hacerlo con esto? Entonces, ¿de verdad tenías ese muy buen Capitán, que es un nuevo suscriptor? Ya seis meses, madre mía. Ocho meses. ¿De verdad tenías esa inquietud? Porque lo vamos a hablar ahora, ¿no? Comodore quizás a la hora de programarlo quizás no es el, o sí, el ordenador más indicado, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo con la informática siempre tenía una asignatura pendiente. Yo hace muchos años que soy informático de sistemas, como 25, que se dice pronto. Se dice pronto, ya de mi edad. Sí, sí, sí. Yo llevo desde los 20 años trabajando en un servicio técnico, ¿eh? Bueno, empecé en un servicio técnico y he ido pasando por... Pero yo siempre he tenido la sensación de no saber informática. Y es porque nos han ido metiendo en capas de abstracción y capas y capas y capas y capas y al final acabas programando para un runtime o para un sistema operativo o para un framework. Y yo quería, quería meterme un poco en lo que era el principio de la informática. ¿Y qué mejor que una máquina de 8 bits? Porque tocar la memoria, tocar los chips con la mano, tocarlo, me parecía algo que tenía que hacer. Y la verdad es que en ese sentido estoy muy agradecido a haber recuperado esa máquina, ¿eh? Porque el Comodore, porque efectivamente se puede hacer y es una gozada. Se aprende muy bien. Oye, es curioso porque alguien como tú que lleva 25 años con este tipo de profesión, al final, one more time, habrá que agradecer a Fran Gallego el que la gente se acerca a una máquina de 8 bits y la toca a bajo nivel, ¿no? Sí, sí. Es que además me parece importantísimo lo que él hace. O sea, la perspectiva que él da a los nuevos programadores es una pasada. O sea, es importantísimo coger desde la base la informática y entenderla desde la base. Porque al final no son más que ceros y unos, pero es lo que te digo. Estamos embebidos en capas de extracción y no vemos. Ahora no vemos esa perspectiva. Me parece lo de Fran Gallego muy importante, sí. Aunque es un poco off topic, como me lo ha hecho un par de veces Antonio Jurado, dice si en la época tenías disquetera, Dozna. Sí, sí. Del Comodore 64, ese que conseguí de mi amigo Carlos, el padre tenía disquetera. Sí, sí, lo tuve con disquetera. Bueno, pues contestar a la pregunta, Antonio. Ahí tenemos a Flunky Benavay, que están estudiando ahora también cosas relacionadas con esto de la informática. Pregunta Benavay, ¿qué IDE usa? Pues el IDE que uso es un editor de texto que se llama Sublime, que además os resultará familiar porque creo que Fran Gallego también lo usa. El otro día vi un vídeo y me sorprendió. Y no es más que un editor de texto chetao, como quien dice, con alguna funcionita para poder programar más cómodamente. Ya veis, te cambia de color, lo que entiende te lo cambia de color y es más cómodo. Pero no deja de ser un notepaz. Lo que sería el EMAX de Amiga Benavay, que parece nuevo tú también, pero con color, ¿no? Sublime, lo mejor comentar el troll de Resperbu. No habías tenido más allá de la primera máquina ningún contacto y qué es lo que más te llama la atención, tanto a nivel de capas como a nivel de capacidades o posibilidades, porque has hablado de lo maravilloso que era el SID, pero ahora te sientas delante del ordenador o delante del notepaz y dices tú, bueno, voy a empezar a trastear. ¿Qué es lo primero que dices tú? Hostia, ahora entiendo por qué Comodoro tenía tal vez mejores juegos, mejores capacidades que otros sistemas. Que el Z80, por ejemplo, ¿no? Ah, jolín, no sabría decirte. Yo, en el fondo, al final, lo que es la CPU, teóricamente es bastante peor que la del Spectrum o el Amstrad o el MSX. O sea, lo que es la CPU en sí, el 6502, es inferior. Lo que pasa es que es muy sencillo de programar. O sea, bueno, es muy sencillo. Claro, en realidad yo programo en C, con lo cual tampoco me tengo que pegar mucho con eso. Pero incluso la gente que se meta con el ensamblador, yo creo que se lo veía a Raydrag, que él había hecho cosas para Spectrum. Cuando hizo Resquenors, una de las cosas que le sorprendió es lo sencillo que era programar en ensamblador para el C64. Ahí comenta Gerard Tox, que lo ha usado ahí en la caña. Illiam, pues recomienda, que ahora a ver si me encuentro el enlace. Los vídeos de Doznar son muy buenos, el curso de programación es una maravilla. Gracias, Diego. Es una actividad esta, Doznar, de hacer tus cosas en YouTube que es relativamente nueva. O alguna vez te había dado por hacer cosas random o simplemente era el curso que lo haces también de manera random. No tienes unas regulares como yo. Te sientas, te pones ahí, vas explicando tus cositas, atiendes a la gente del chat. Es algo que te has planteado hacer realmente, te vea la gente que te tenga. Y bueno, pues voy a hacer un curso, el que lo quiera seguir, que lo siga. Pero yo aquí os dejo una herramienta, unos tutoriales y una serie de indicaciones para que vosotros os atreváis a adentrar en esto de la programación. Tengo problemas con el audio y estoy con Discord. No tiene precio esto. Ya, no sé, se me corta de vez en cuando. Bueno, pero más o menos te he pillado la pregunta. A ver, el tema es que cuando yo me meto, yo me considero un tío bastante torpe. Entonces, cuando yo veo que empiezan a salirme cositas, digo, joder, pues si yo soy capaz de hacerlo, me apetece compartirlo. Un poco, como dices, no con una regularidad, sino cuando tengo tiempo, porque el tiempo es el gran enemigo. Y me apetece compartirlo porque creo que si yo soy capaz de hacerlo, muchísima gente podrá hacer cosas mucho mejores. Entonces, sin más, es una inquietud por compartir algo que me llena y que me apetece y lo hago por gusto. Ni más ni menos. Por gusto y por ver que la gente lo aproveche. Creo que la pregunta que plantea Inexum, para nada es off topic, porque está en colación a lo que estamos hablando. Y te pregunta qué recomendarías a un programador novato y si en serio Commodore es tan bueno para aprender a programar. Algo que te he intentado yo preguntar antes. No sé cómo lo ves tú. No sé qué decir si Commodore igual es la mejor opción. Para alguien de cero, para alguien novato, como el mismo intento. Para alguien de cero. Evidentemente, una máquina de 8 bits para alguien de cero puede ser muy interesante. Pero probablemente, no sé, si no sabes programar nada, probablemente lo mejor sería meterse un poquito con Basic. ¿Sabes? Porque luego del Basic el salto a C no es complicado. O sea, C y Basic al final, sobre todo si has manejado Basics de estos tipo el QB45, de estos de los primeros de MS-2, el salto a C es fácil. Lo que es complicado es lo del ensamblador. Yo ese es el salto que no. O sea, yo llevo muchos años y nunca me he animado. Y ahora menos porque ya no tienes la retentiva y tal. Pero si se empieza con un poco de Basic estructurado, con el Basic estructurado que se llama... El paso a C no es nada complicado, creo yo. Con ganas, claro. Saludamos a Javier Pellicer. Muy buenas noches. Javier Pellicer, que lo hemos echado en falta óptimamente. Así que él viene cuando quiere y pueda. Así que buenas noches y bienvenidos a Javier Pellicer. Te hemos echado de menos hasta los días de fútbol. Bueno, yo supongo que sentarte delante del editor de texto y sentarte delante del Comodoro 64 como estás ahora, para llegar a eso. Tú también has recurrido a librerías, librerías clásicas de libros, librerías clásicas de tutoriales de otras personas en Internet o simplemente te has puesto a experimentar por tu cuenta. Pues... a ver... Tú habla, tú habla, no te preocupes. Vale, ya está, ya está. Así que es que se me hace microcortes. En realidad ha sido pura experimentación. O sea, fallo, como se dice, prueba y error. Por favor. Lo primero que hice fue cogerme el manual del Comodoro 64, el que venía con el Comodoro 64. Y con eso, con eso es suficiente. Luego me acuerdo, había dado un poquito de C en la FP, recordar lo que era un puntero, hacer experimentos. O sea, lo primero que hice creo que fue, con un puntero, escribir una A en la pantalla. Y a partir de ahí... O sea, es que no hice otra cosa. O el típico Hello World, ¿no? El Hola Mundo. Y a partir de ahí ir poco a poco creciendo en los programas y sobre todo con la documentación original del Comodoro. No hace falta nada más. O sea, ¿tú crees que realmente eso de léete el manual, si te lo lees, no? En plan, me lo tengo que leer porque me han mandado, ¿no? Como el Lazarillo Torme en el instituto, ¿no? ¿Me lo voy a leer y realmente voy a sacarle partido al ordenador con unos mínimos? El del Comodoro te aseguro que sí. O sea, es perfecto. O sea, de la A a la Z, ¿eh? O sea, empieza en basic y acaba hasta explicando ensamblador. Es una pasada. Una vez que empiezas a programar y empiezas con tus pinitos, tú te encargas de todo y qué parte dentro de la que sería un juego de 8 bits a ti se te puede hacer más factible, pero qué parte también se te puede hacer más complicada. La programación, los gráficos, el sonido. Cuéntanos un poquito cuál es como programador, porque ahora vamos a ver dos juegos, más la exclusiva que nos tiene preparada Doznar. ¿Cómo te planteas eso y qué parte te cuesta más o qué parte en un Comodoro te resulta más sencilla? Pues yo desde mi perfil técnico realmente lo que más, entre comillas, sencillo me resulta es el hecho de programar. Lo realmente complicado, y ahora lo estoy viendo, de un juego es todo lo demás. El diseño de niveles, que sea jugable, que sea atractivo, que sea... Eso tiene mucho mérito, y eso es arte. Eso no es técnica. Hablamos del level design, del gráfico, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, es arte y claro, también hay técnica. O sea, quiere decir, la gente lo estudia, ¿no? Pero yo creo que ahí hay mucho de arte. Y eso para mí es lo que me resulta muy complicado. Bueno, tenemos por ahí a Loren, muy buena noche. Pero también tenemos a alguien como Antonio Jurado, que te comenta que qué te parece que gente con el Comodoro de Maxi se esté animando a hacer programas en ese ordenador. Joder, pues genial. Además es que súper recomendable. O sea, porque tienes el teclado original, tienes el basic, puedes empezar a hacer ahí cositas, enredar con los pokés, porque el basic de Comodoro ya sabemos que es de tirar de pokés. Y me parece genial, ideal. Sí, sí. Otra pregunta, porque si hace una pregunta y está relacionada con esto antes de pasar a los juegos, se van a hacer igualmente. Si quieres contestarle, si no, no. ¿Cuál es tu perfil técnico? Te comenta Nexum. Pues mi perfil técnico es totalmente de sistemas. Yo hace ya 16 años que estoy en una empresa de logística y soy administrador de sistemas. Es que de vez en cuando toca programa alguna cosita y, bueno, pues siempre estás cerca de la programación. Y luego en mi departamento de informática hay un gran desarrollador, que no sé si está la prueba, que se llama Antonio Liberal, mi compañero de trabajo. Y gracias a él, pues estoy aprendiendo muchísimo. Pero mi perfil es totalmente de sistemas. Eso te ayuda. Eso, obviamente, a alguna persona que esté en otra industria profesional, ¿tú crees que es una traba o simplemente, insisto, es tan sencillo como leer el manual y sentarse y ensayo error, tío? Sí. Yo creo que es ganas. O sea, es gusto por hacerlo y que te tire mucho este tema. No tiene más. Cabeza tengo poca, seguro. Comenta, Claudio, si tienes algún programador de referencia o favorito dentro de lo que sería el Commodore 64. Uf, pues no sabría decir. Yo lo que sí tengo es... O si quieres contestar alguna compañía de la época, pues también nos valdría, ¿no? Quizás. No, yo más que compañías o programadores, yo hay juegos que cuando los veo alucino. Sobre todo cuando vas conociendo un poco más cómo funciona el Commodore 64 y dices, ostras, diablos hicieron un juego como este, ¿no? Y bueno, ya a día de hoy, pues, por ejemplo, San Yusni es el mejor ejemplo para decir, coño, lo que yo hago no vale para nada. Lo dejo y me olvido. Porque tú ves las capacidades... Bueno, pero ha puesto el listón súper alto. Bueno, pero en la época también había cositas... Yo qué sé, New Zealand, esto... No sé, hay muchos juegos que dices, ¿cómo cojones hicieron esto? O sea, y esas son mis referencias, ¿no? Cuando veo algo y me llama la atención, ¿cómo diablos? Me gustaría conocer la técnica del tipo que ha hecho esto, más que de una persona concreta o de una compañía concreta. Ya que estamos hablando de esto, una vez que... Como dice Flunky, perdona, por ejemplo... Sí, 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 de verdad. Sí, eso que Flunky lo dice muy bien, por ejemplo, de My Game, el My Game and Monster Land, es un ejemplo. Sí, sí. Sí, por ejemplo. Vamos a empezar ya a ver los juegos. El Comodoro Maxi lo mejor, comenta por ahí Respergo. Muchísimas gracias por el chis. Vamos a empezar con el primer juego. En este caso vamos a poner los juegos de un sello, que es él solo. Además le he preguntado, ¿ya hay más gente contigo? Pues no, un sello que él... Simber no, pero lo ha llamado Pícaro Games. Ese nombre de Pícaro Games con el que tú firmas tu juego, Doznar, es un poco Simber, ¿eh? La verso viene porque mi hermano es un payaso y hubo una temporada que se grababa vídeos y chorradas que luego en Navidades en casa nos lo ponía y él se hacía... Pues yo lo he cogido de ahí. El Pícaro Films le pasaba a Pícaro Games. Qué grande. Bueno, pues vámonos con Bum Run, que es un juego basado en un clásico que veremos después, ¿verdad, Doznar? Y no sé si es tu primer juego este o el otro. Creo que sería este, ¿no? Tu primer juego. Este, este. Sí, sí, esto es un experimento para aprender. Bueno, pues este juego que como veis también salió en otras plataformas como Spectrum, por cierto, una versión de la de Spectrum de 16K, donde nuestra misión consistía en hacer que mientras que este avión pasada a pasada iba bajando, ir soltando zurullos o zuruyacos para destruir la ciudad de Japón, al más por estilo Godzilla, al más por estilo... Esto fue realmente un ejercicio de decir oye, pues yo en su día igual jugué a este juego, que lo vamos a ver, insisto, después, y quiero hacer algo parecido y a ver hasta dónde doy, ¿no? O sea, fue un ejercicio de autosuperación, de decir, voy a hacer un juego que sea eso, un juego que yo lo cargo, que le doy aquí a empezar y que es jugable, que tiene Game Over, que tiene Starfue, tal cual, ¿no? Esto fue más bien que... Bueno, yo este lo tuve en el SARB, en el SESA 300, y era un listado en BASIC de no más de 300 líneas. Entonces dije, lo mejor para empezar es empezar con algo sencillo. Y dije, venga, a ver si soy capaz de hacerlo en Comodores. Y bueno, salió esto. O sea, estamos hablando de que este y los que vamos a ver después no has tenido ayuda de grafistas, porque te digo yo, le has dicho a Raskin, a Melográfico, sino que todo es obra tuya, ¿no? Sí, artísticamente, o lo que sea, si esto se le puede llamar arte, lo que pasa es que aquí a mi compañero Antonio cada día que hacía algo se lo enseñaba y me decía, no, esto es algo así, ¿esto por qué haces así? Y ahí he ido aprendiendo, y gracias a él, si no, esto no sale. Yo creo que el apoyo suyo es importante. Pero así como puede ser el apoyo suyo, vosotros podéis tener el apoyo de internet o de lo que sea, ¿eh? Pero vamos, que un poco de todo sí que hace falta. Comenta Respergo y tiene razón, ¿no? Que este es de los 80, ya digo que este juego, alguno que otro lo recordará de ZK Petro. Y es muy curioso esta figura que tenemos ahí del TOW, que si le hubiera llegado a dar, me subo una línea a Dozner. Eso, por lo menos, te has enrollado y has añadido una funcionalidad nueva, ¿no? Eso es, esa es un poco la gracieta, ¿no? Decir, vamos a meterle algo nuevo, porque a mí me jodía mucho llegar hasta la línea de abajo y que te mataran. Digo, vamos a dar una alternativa. ¡Porras! Ya he cargado con el primero. Oye, pues no está mal, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te invierte en realizar esto, Dozner? Yo qué sé. Mucho, pero no por... A ver, el programa es muy sencillo, pero cuando estás aprendiendo, de repente te atascas con una tontería y puedes estar tres días, ¿eh? Y eso sí que me ha pasado. Pero claro, con eso se aprende. Entonces, en tiempo... No sabría decirlo, pero he estado muchas horas con la tontería esta. Lo reconozco. Muchas horas y a la hora de... Porque, claro, es tu primer juego y tal, pero te planteas a tus amistades, ¿no? Antonio o algunos de los que están ahí en el chat o nos vean a posteriori, decirle, oye, estoy haciendo un juego, a ver si me sirves de conejillo de indias beta tester. ¿Te atreves a enseñarlo? ¿Te mueres de la vergüenza? ¿O es algo que dices tú? Bueno, pues si le gusta bien y si no, pues que le den, ¿no? Yo tampoco... No, ¿sabes qué pasa? Es que lo que me ha mejorado es molestar. Entonces, como no me gusta molestar, digo, bueno, yo voy haciendo y ya veremos si más adelante puedo molestar a alguien. Porque realmente son desarrollos tan sencillos y tan así que no... No creo que tengan entidad como para meter a más gente en el ajo. Pero bueno, sí. Y voy haciendo cositas más serias con este nuevo, con este nuevo que... Me estoy planteando una cosa que luego comentaré cuando lo pongan. Muy bien. Bueno, a la gente le está gustando. A mí no me extraña que le gusta a Flunky porque él debe de saber, al igual que Claudio, que hay una versión... Lo que pasa es que no... Creo que se llamaba City Bomber y estaba para ZX Spectrum en 16K. Pero claro, es que este juego es natural de saber que, al menos en ZX Spectrum, supongo que en Comodoro igual pasa igual, hay varias versiones, ¿no? Hay varias... O varias interpretaciones de... de juegos de un botón donde tu misión no es otra que apretar el botón en el momento preciso, ¿no? Sí, correcto. Este es muy... Además es muy Android. Este yo creo que está en todas las plataformas. A ver si tengo... Era un listado de Basic. O sea, que esto es Basic entero. No, este no. Quiero decir, el que yo tuve original, el que pro original era en Basic. Y yo creo que el de Comodoro también, pero no estoy seguro. Este no, este ya es en C, ¿eh? ¡Ah, porra! Me han faltado solo tres. No ha estado mal esta partida. Bueno, vamos a poner el siguiente que aquí se ha puesto en el canal. Nos hemos echado una risa y yo le he dicho a Doznar, perdóname, yo no sabía que este juego era tuyo. Sí. Y bueno, ya el título podrá dejarle claro de que vamos... Yo quiero que tú ahora cuando lo pongas me comentes cómo te da por hacer un juego también de un solo botón como aquel que dice, pero con esta temática un poco sin ver Doznar. Yo creo que has visto mucho mi canal y te has vuelto sin ver de repente. Vamos, o sea que... Pues puede ser. Bueno, lo que pasa es que también era un poco experimento. Yo quería hacer algo ya, digo, venga, el siguiente paso es tirar de scroll. Hay que hacer un poco de scroll a ver cómo funciona en el Comodoro. Y también, la idea tampoco es original, también viene de un juego del MC 700 que se llama Landscape, que era, bueno, una variante, pero me baso en ese juego. O sea, tampoco es una idea original. Lo que pasa es que me pareció gracioso que digo, bueno, pues cuando el hombre vuela, ¿por qué no va a volar impulsado por sus propias latulencias? Así es. Y es que ahí tienen Far Escape, ¿vale? Picard Game 2018 y con lo de Far Escape ya pueden ustedes irse un poquito, hacerse un poquito cargo de qué estamos hablando. Que insisto que yo cuando vi Picard Game, yo lo último, y te lo he dicho, tío, que lo último que se me pasó por la cabeza era pensar que este juego era tuyo, pues aquí pone Code by Donald, tú sabes que yo lo puse, no sé si me lo va, vi la noticia en Indie Retro News y tal, me lo bajé, yo le di al estar y ni siquiera había leído los créditos, que sí es lo que voy a hacer ahora. Code by Dozenar, Music by Cadaver, Senior Code of Assistant, Bulgus, y Graphic Assistant, Dao. Así, aquí, por decirlo así, sí que te ha hecho una manita al personal, ¿no? Sí, sí, bueno, me lo he puesto un poco anecdóticamente porque Dao es mi hermano y se curró la portada, bueno, un concepto de la portada que yo luego trasladé al Comodore. Bulgus es mi compañero, el programador, que me he hecho una mano importante también para esto y Cadaver sí que es un chico, este es un chico que está en Cover B-Tops que son los que han hecho, ¿cómo se llama? Este tracker para el, el Goa Tracker y en el Goa Tracker vienen varios ejemplos de música y esta música es suya, entonces la metí y bueno, ya miré que no tiene ningún problema, o sea, ellos ponen en su web que tú puedes usar su música con tal de que, bueno, pues de que seas un poco educado. Bueno, pues aquí tienen un simble que gracias a su flatunencia se va impulsando y tiene que ir esquivando esas pelotillas y si entramos demasiado en calor nos ponemos on fire, el Burnie nos sube a tope y nos morimos, nos morimos. Hostia, gráficamente está muy bien, ¿eh? Bueno, por lo menos tiene su gracia, no, ya te digo, no está, pero sí que quedó salado. Hostia, tío, que me ha dado un rayaco, tío, me cago en mi vida. Fugazi se parte muy buenas noches, también tiene pinta, pues eso, o sea, pinta, tiene el acabado de un juego normal y oye, y esto ya cuando ya lo subes, que te digo yo, a CSDD, etcétera, etcétera, la gente dice menudo petardo, nunca mejor dicho lo del petardeo de juego y tal, ya se enfrentan un poquito a la fama o al desastre, ¿no? ¿Cómo fue acogido? El primero igual no tanto, pero este juego, ¿cómo fue acogido por no ya la prensa, sino por los usuarios más allá de nuestra frontera, David? Perdón, Dozner. Mira, pues el primero ya fue, ya sorprendentemente, lo subí a CSDB y tuvo buenas notas, o sea, la gente es, en el tema del retro, la gente es súper agradecida, eso es de agradecer, porque aquello era una castaña, pero este ya fue brutal, porque incluso hizo una mención como Dresspain en su web, que puso el divertido juego de los peos, creo que puso algo así, y luego en YouTube está subido en algún canal y hay algún comentario que pone, que lo pone bastante bien, y en CSDB creo que le ponían un 8, pero claro, ya digo, todo porque la gente es muy agradecida cuando se hacen desarrollos para estas máquinas, y así da gusto trabajar, de verdad. ¡No, tío, es muy difícil, a ver si llego un poquito más lejos, tío! Ashburn en Design Davor. Si te llegas a la tercera ya te mueres, porque tenía ganas de acabarlo e hice un churro en la tercera pantalla que es imposible, que eso sí lo criticaron, en la tercera pantalla es imposible. Cuando tienes esto aparte de las colaboraciones o de las ayudas, insisto, ¿este tampoco se lo dice a nadie para que te lo testeara? No, la verdad es que no, lo testé yo, mal, mal hecho, ya lo sé, porque a mí me parece fácil. Hostia, ¿a ti te parece fácil? ¡Qué cabrón! Sí, yo me llego a la tercera sin problemas, pero eso, y no soy un buen jugador, vamos, tú me das mil vueltas, te lo aseguro. Pues ya estás viendo que yo, poca chorra, ¿eh? Sí, no, pero esto ya, como lo he oído tantas veces cuando hablan de Dynamic y tal, que efectivamente ellos testeaban sus juegos, no es lo mejor. Testean tus propios juegos, no es lo mejor. No. Tienes que tener a alguien que te dice, chacho, a ti se te dará muy bien, pero esto, un poquito más fácil, no estaría mal, ¿no? Pero ahora voy a tener ayuda contigo. Ahora sí, pero eso será el siguiente, por cierto. Que la gente ni se lo espere. Joder, tío, es que es muy difícil, tío, mira que, no sé, me estarán tocando, porque claro, las bolas son, por decirlo así, siempre lo mismo o es un poquito random todo. Todo random, todo aleatorio. Tanto la altura como la velocidad de las pelotas, ¿no? Sí, 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 todo con un random. Ninguna vez la pantalla sale igual. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, que no lo he hecho antes, es usar los cursores, Juanje, que si con eso puede que tenga una oportunidad. Juanje, ahora estoy viendo, puedes ir para adelante y para atrás. Sí, sí, me acabo de dar cuenta yo ahora mismo también. Ah, vale, vale. Es para matarme, es para matarme, ¿vale? Se hace un poquito más sencillo. El protagonista simó la base de Cuescos, qué fortitud. Ahora sí, claro, ahora sí. Ahora sí, ahora sí que me puedo llegar un poco más lejos, hombre. Ahora sí, ahora lo vamos a intentar. Aquí el gran problema es ahorrar, es el ahorro de gasolina y de... y de pedos. Y de pedos, exacto. No sabía, no lo podía haber dicho mejor. Y eso se supone que es una gasolinera donde puedo repostar. Correcto, exacto, cuando te baja el gas level, lo recuperas con la gasolina. Nada, es un planteamiento sencillo, pero no es original. Bueno, ahora ya usando los cursores es verdad que me llega un pelín más lejos, ¿eh? Ahora lo vas a ver, tú, que lo veis un poquito con más delay, pero ahora lo vas a ver. Pero sí que es más difícil de lo que yo pensaba. De haber tenido tester habría sido otra manera. Mola más que nitro fanfury, qué cabrones son, no se invertir. Bueno, no dejan de ser bromas y técnicamente sencillos de hacer, aprendiendo. ¿Dónde está Ruprim? Bueno, pues ahora vendrá igual a ir al baño a hacer lo propio para no hacerlo aquí. ¿No? Igual que lo está haciendo este Simber. Ahí sí puedo moverme bien. Aquí, por aquí. ¡Uy, no! Pero me da en el cerebro. Far es que hay la historia de un asturiano que después de caer en una marmita desfagada cuando era niño tiene el poder, el poder del gas natural. Desde entonces un pelotas negras le persiguen, nadie sabe por qué. Bueno, pues que esté Respergu por ahí atento, que esté Respergu por ahí atento porque tiene mucho que decir en este juego y he de decirles que toda esta entrevista nace porque hace un cuestión de una semana o a lo largo de este fin de semana Doznar me dijo si tenía yo, yo, que soy el más Inver del globo, si tenía, oye, lo del globo ahora con lo de los peos está bien traído, si tenía algún problema en que fuera yo un protagonista de un videojuego creado por él y yo ya saben que siempre desde la risa el respeto y el buen hacer yo no tengo ningún problema y le dije que bueno que por derechos de imagen no se preocupara que todavía no soy como los Rolly y que alguien como Doznar se acuerde de mí para que yo sea el protagonista de su videojuego no deje de ser una puta pasada y entonces pues me mandó unas capturas y tal yo le dije que encantado que incluso cualquier testero o testeo o cosa que necesitara yo me iba a prestar así que estamos ante algo Doznar muy muy básico muy muy primigenio de lo que y te dejo a ti que lo digas el juego que se va a llamar a ver cómo se va a llamar el juego ah vale creo que va a ser bueno igual lo ponemos a votación pero de entrada se me había ocurrido que juega en Simberland Juan que juega en Simberland donde como ve estoy manejando este Simber que tengo que ir saltando muñecajo y de momento solamente tenemos un par de pantallas cuando palmamos dice que desastre eso es muy grande eso me ha encantado vale se supone que ese personaje soy yo con esa barbita de dos o tres días y ahora iré a otra pantalla que el juego la verdad es que ahora no me pidan que le devolumen porque no suena ahora fuera broma cómo se te ocurre hacer esto y si en esto que estamos viendo gráficos y eso te ha ayudado alguien o de momento estás tú solete nada de momento solo esto se me ocurre bueno yo desde el año pasado ya tenía previsto hacer una cosa y que ya anticipo que bueno va a tardar porque me he cagado de lo que pensaba quiero hacer un juego estilo tipo limbo entre muchas comillas porque luego salga lo que salga entonces estaba haciendo pantallas y tal porque no me meto a cero y cuando me pongo a hacer el motor del juego que es el primer vídeo que has puesto he estado trabajando en ese motor y yo me doy cuenta de que el motor servía para un juego de plataformas y digo coño si esto puede ser parecido a estos motores tipo de K2 de los Mojón Twins también entre muchas comillas por supuesto y en ese momento me acordé de que han sacado el Cheman ¿sabes? el juego que es el Chemanstrad y digo ostras y por qué no mientras voy dándole forma al otro hago una cosita más sencilla plataformera y meto a Juanjo que ya se lo va mereciendo que desastre y de ahí y de ahí viene un poco la idea pero son jodidamente son jodidamente difíciles saltar esos murciélagos oye por ahí por ahí comentas Javier Pellicer si comentas Javier Pellicer por si va a aparecer la moto la moto tendrá que aparecer ¿no? a ver esto no me lo perdonaré nunca después de mandarte el juego me acordé de lo de las motos pero si de idiota porque he puesto murciélagos y tenía que haber puesto motos así que motos habrá pues sí, sí me acordé luego bueno la gente le está molando sobre todo porque la otra pantalla yo no sé si simplemente anda mira salto un murciélago yo no sé si por un simple cuestión de diseño porque sabías que iba a venir aquí el canal te has currado esa pequeña pantalla de Castelvania ¿no? claro sí, sí porque la idea la idea es que que tú juegues por un montón de pantallas que recuerden a juegos eso es lo que me apetece o sea que es un desarrollo muy sencillo pero que las pantallas al final tu canal se dedica a esto y tal y me gustaría que cada pantalla recordara un poco a juegos de 8 bits y bueno y desde aquí como todavía tampoco tengo ni siquiera muy claro el desarrollo de cómo va a ser el plataformeo qué va a haber que hacer en cada pantalla bueno, aquí hay que coger una llave pero esto está totalmente abierto entonces hay un chico que suele pasar por mi canal que se llama Roberto Pérez que me animó a montar un GitHub para un repositorio para programadores y mi idea es que esto esté abierto a la comunidad y que la gente pues el que le apetezca que colabore con ideas con sprites con pantallas con lo que sea cualquier cosa que que nos pueda servir para hacerlo entonces me gustaría que fuera un juego de la comunidad para la comunidad entonces esa es mi intención que una vez montado el GitHub el que quiera poner cosas ya sean ideas o ya sean desarrollos o mejoras que lo vaya subiendo y a ver lo que sale ¡Ay, casi! Me he llegado hasta arriba muy buenas noches para Barnard que entra trolleando como siempre Pizuke también anda por ahí esa barba de 3 días esta que se sale ahí la he clavado es verdad me afeité ayer porque vino la muchacha esta de Yuffie pero ya estoy otra vez que mire, mire ya parezco parezco yo como Homer Simpson me afeito me miro al espejo a la media hora y hace ¡pop! y me sale a la barba del malo otra vez decía Antonio Jurado que este juego parece muy MSX ¡Qué bueno! alguien por ahí decía que eran los del Nightmare alguien por ahí decía esos son los murciélagos del Nightmare sí, Barnard lo decía decía Paleto que yo parecía un Silfred está muy bien conseguido que me iban a hacer un bucaca y Flunky como siempre dice oye, que esos murciélagos volando a ras del suelo pues igual no es lo más realista pero bueno estas dos o tres pantallas que tenemos ¿qué tiempo te ha llevado hacer la Doznar? pues con el motor que es lo que más me costó igual 4 o 5 horitas y luego ya con las pantallas con las herramientas que hay ahora no es muy complicado hacer una pantalla de estas hay una herramienta que se llama Charpad que para hacer pantallas con tiles es bastante sencillo quería decir desde aquí a Antonio Jurado que me encanta que haya comentado lo de MSX porque efectivamente me gustaría hacer un plataformeo muy japonesero muy tipo MSX y a veces me gustaría que tuviera ese aspecto de juego MSX y Flunky efectivamente dice los murciélagos vuelan muy bajo porque si no no había Dios que lo saltara y esto lo hice muy rápido porque quería mandar así que efectivamente pues vuelan a ras de suelo podrían haber sido arañas ya habéis visto que me he ido a la otra pantalla y se cuelga pero eso es algo que yo ya sabía simplemente he visto para que ustedes vieran estas dos o tres pantallas y que tiene el detalle del Juange con su foto de perfil el puntaje como decimos aquí altos puntajes como diría Pepa Lacan Simber por el número de vida Picardo Gain 2020 y esto es una idea que yo te agradezco enormemente Doznar de verdad que para mí es un honor que alguien se acuerde de mí seriamente no Simbermente como de Raskin pero que también a Raskin pues le permite ir a broma nos reímos y encantado de que aunque sea en ese palo pues se acuerden de ti oye pues encantado de la vida de aparecer de decir tengo mi propio videojuego como dijo Doznar y si vendemos pues ya hablamos de estos números claro exactamente yo creo yo creo que sabiendo lo que me molan a mí estos juegos de plataforma ya si le das este toque de humor con el tema del diseño del personaje y eso puede quedar un juego muy chulo yo espero que sí que por lo menos sea graciosete y eso y que tenga una capacidad muy plataforma formera clásica comentábamos ah por cierto perdona saludar a Gilian que creo que Roberto creo que sí Gilian es de los habituales de aquí no sé si será vale pues sí no porque comenta gracias por la mención no lo sé pero bueno en todo caso un saludo porque él creo que tuvo la idea del Github lo del Github puede ser interesante por si la gente quiere por decirlo así un poquito aportar eso es eso es bueno pues como veis pues simplemente un par de un par de screen es un proyecto que pues como el propio Doznar dice ya le cuesta tener tiempo para venir aquí a charlar un rato con nosotros en el chat contra más pues con sus tareas profesionales pues seguir viniendo o sea seguir haciendo esto pues llevará su tiempo pero yo creo que aparte de este canal que ya se ha visto esto por decir así por exclusiva yo creo que la gente pues te irá preguntando pasará cuando hagas stream por tu canal pasará a preguntarte oye como va lo de Juan Github y yo creo que igual si se hace el juego entre todos a mi no me importa creo que sería lo suyo al programador eres tú pero oye si te proporcionan las a motos los gráficos y tal pues te encantado de la vida claro claro no no y es que además lo hago por por puro gusto o sea por entretenernos y por mantener esto vivo o sea que todo será bienvenido y saldrá no sé lo que saldrá pero saldrá hostia que grande Barnay dice que el boss final puede ser Yuri lanzándome donetes o yo comiéndomelo que grande Barnay menudo otro ahí está ahí están las ideas por supuesto esas ideas no quedarán en saco de otro una cosa que tenéis que tener en cuenta es que después de haber visto los juegos de Picard o Veima esta gracieta exclusiva como lo queráis llamar yo siempre agradecido de que tengamos que por cierto me estaba yo mirando los puntajes si iban en cuestión a pantalla o en fin Respergus se la perdió peor para él hombre Fugazi 10 hostia tío me quedan tengo los días contados oznar mis días de mis días de pelo castaño de bote también si los días contados muchísimas gracias donna pues estamos a 45 euros del desastre madre mía que desastre donde es que el reperuble te pondré el pelo azul en el juego sí pero me lo voy a tener 15 días tampoco se me entusiasmen ya dije que 15 días y no va a hacer más pues vamos a añadir aquí a fugazi ahorita mismo para el reto azul vale y a fugazi por supuesto muchísimas gracias como al resto de silver como juan retro león abu simber ruprín danicue gato gamer alba jorjo fugazi simber juguetón bueno pero fugazi ha puesto ya dos veces otras puñeteras joder que tío macho fugazi te estás pasando fugazi te estás pasando bueno no lo voy a poner fugazi dos veces sino que voy a poner donde está aquí fugazi por dos vale simber juguetón david parra y estico vale de momento pues soy los patrocinadores de este desastre vale así que de hecho queda bueno como les decía lo primero pues eso no agradecer enormemente a doznar que tenga este detalle porque para mí es un detalle y me hace muchísima ilusión y creo que se me nota en la cara y vamos a dividir el directo en dos partes ya hemos hecho la primera más o menos sobre una hora doznar más o menos lo que teníamos previsto y en la segunda parte él me ha pedido o sea yo le había pedido mejor pero mejor dicho que me mandara o que me enseñara juegos más bien que me dijera juegos que en la época lo petó él me ha mandado 15 vale pero yo he decidido poner los que son los que menos se ponen por aquí después si quieren yo les digo todos los juegos que tenía doznar previstos poner pero yo he preferido elegir aquellos que yo pongo menos que salen menos en el canal o aquellos que son dos en este caso que no tengo ni puta idea y en mi vida lo he jugado y a uno de ellos ya me gustaría aprender el primero que vamos a ver que es más conocido es Superblitz solamente vamos a poner una versión doznar lo vamos a ver por supuesto en vídeo para yo tampoco comerme mucho la cabeza y háblanos de los juegos que tú ya sabes cuáles voy a poner por qué incluyes este juego y aparte me dijiste pues mira Juange de este y este tengo que contar cositas sí bueno Superblitz porque al final es en el que yo me he basado para hacer aquel primer el de las bombas el del avión y sin más quería que se viera lo que es la versión original que yo creo que puede estar hecha en Basic y una de las diferencias que tiene con el mío es que está hecho con el movimiento a carácter y una de las cosas que yo quería hacer es que el movimiento fuera suave entonces a ver yo creo que este bueno tiene lo del gorila y tal que es más completillo pero bueno porque se viera la diferencia sin más de hecho como no lo jugué este juego de qué año es yo estoy pero desde el 83 pero ya digo yo creo que está hecho en Basic y fija incluso el spray del avión que yo creo que es un spray se mueve a carácter no sé por qué podrían haberlo hecho que se moviera suave mira lo comentó porque no comenta y rupin de 1983 sí 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 pero por eso yo no sé por qué el avión no se mueve suave si podían haber si más una curiosidad yo creo que si se mueve carácter a carácter es precisamente porque está hecho en Basic y casi seguro y más siendo el 83 ya pero un spray por el spray se puede hacer en basic que se mueva igual no es un Sprite no sé y sabes lo que pensaba yo que igual es porque la bomba si tengo ese carácter la bomba cae sobre la casa si se moviera fluidamente igual la bomba caía en medio de una casa y un hueco no lo sé no lo sé pero bueno que eso se podía arreglar se podía hacer que cayera la bomba en su sitio no sé de todas maneras me habías puesto en el TXT que me mandan que por cierto pues tenía también el detalle de mandarme los juegos me ponías también que había varias versiones de este juego que supongo que es lo mismo que decía yo antes con respecto a los juegos de Spectrum sí lo que pasa es que hay uno del 97 que manda narices que no aporta absolutamente nada por eso lo he puesto porque coño si es mejor este pero hay uno muy curioso del 98 que le aporta scroll o sea el jueguito va con un scroll y me pareció interesante sin más entonces es una variante bastante avanzada o sea es una nave que va cayendo va cayendo poco a poco pero se mueve o sea la pantalla se mueve con scroll sin más era una curiosidad oye jugaste mucho en su día este juego como para inspirarte en hacer tu primera producción o fue simplemente una cuestión de decir este que es facilón de programar es que este era son dos cosas primero lo que tú dices que efectivamente es un juego que en BASIC ocupa 300 líneas y segundo que este en el SAR era el juego que el domingo nos juntaba toda la familia en casa es que no era lo que había jugaba yo jugaba mi hermana jugaba mi madre era el típico juego que jugábamos todos en familia como cuando teníamos aquel Pong pues no había otra cosa más que el Pong y se jugaba y le tenía cariño por eso no tiene más historia y efectivamente porque es muy sencillo de hacer que mejor para empezar que un juego sencillo y pasando un juego sencillo a otro del que yo estaba harta la saciedad de verlo anunciado en revista el archón para comodores para aspecto una micromanía en los inputs y este vídeo que me he bajado yo de internet porque yo no lo sé jugar y ya han visto que viene incluso con algunas indicaciones no hay más ni menos que el archón y me ha llamado mucho la atención que lo hayas puesto aquí mira Antonio Antonio don Antonio nos comentáis el archón cuánto vicio o sea que él también le habrá dado cuéntanos un poquito porque este juego se nos puede algunos atragantando entender etcétera etcétera ya lo que pasa es que Antonio seguro que le habrá jugado bien yo realmente me gustaba un montón el hecho de poder jugar al ajedrez y cuando te comías una ficha poder pelear con el que con el oponente entonces era una mezcla de ajedrez y arcade pero es verdad que yo he jugado muy casual he estado mirando después de ponerte para que lo subieras he estado mirando un poco en Wikipedia cómo se juega bien este juego y es una pasada la de cosas que tiene básicamente se trata o de acabar con todos los enemigos o de ocupar las 5 las 5 piecitas o las 5 posiciones de poder esas que tienen esas que tienen el que se ve un redondito blanco esa es la misión del juego lo que pasa es que hay un montón de cosas que yo no tenía ni idea es decir si tú eres los amarillos se supone que perteneces al equipo de la luz con lo cual si estás en las casillas blancas tienes más poder que si estás en las casillas negras puedes mandar conjuros tienes dos dos personajes que pueden mandar conjuros o sea tiene tiene una complejidad más de lo que yo pensaba y lo he visto ahora entonces es un juego que al que le gustara la estrategia me imagino que lo disfruto mucho y seguro que a Antonio le daría un montón yo jugaba muy en plan casual pero me gustaba tenemos a Rupin que comenta que el archón era mítico en Comodoro 64 y lo jugó mucho de crío Flunky dice que cuanto sabía jugarlo en cuanto que sabía jugarlo era una puta pasada primero el archón y años después el battle check que lo jugaba en un Pentium MMX a mi me pasa igual yo lo jugaba como muy superficialmente o sea que este juego si le pillas si te pillas en una tarde está tonto te vas a enganchar hasta que se haga la merienda cena si 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 es que tiene mucho más de lo que parece tiene muchísimo más de lo que parece hay que saberlo pero eso yo lo he visto en Wikipedia es que me ha sorprendido cuando lo he subido que me has dicho joder ya me explicarás porque no he sabido jugar nunca digo ostras y digo pues será tan complicado si yo jugaba y me parecía sencillo claro yo no hacía más que meterme las pantallitas estas y disparar pero joder que si tiene si es complicado fíjate tú que hay juegos como por ejemplo Chaos o Loro Chaos de Julian Gallo que mucha gente todavía no le coge el ritmo con un tambor y también es de mucho texto y de leer y a mí esos juegos se me dan bien y nunca tuve manual ni tuve tutorial ni nada y aprendí a jugar solo sin embargo yo lo he intentado con esta versión de Commodore 64 precisamente y no he sabido tío si eh pues yo la verdad es que tampoco en su momento no pero ya te voy mirando un poquito en Wikipedia ya he visto que sí que no es tan complicadísimo pero que tiene más fondo del que parece no es un ajedrez con arcade o sea tiene su tela tiene su tela sí pues nada pues ya te digo que habrá que darle un tiento y algún día que hagas directo pues no sé si lo habrás hecho ya vale pero si ya algún día que hagas un directo me podrías avisar y explicarle un poquito sobre la marcha vale como te vas moviendo que vas haciendo porque pese a que este vídeo de Youtube han salido ahí algunas indicaciones y tal pues tampoco claro están en inglés tendrías que ponerte a jugar pero bueno ya veo que hay bastante gente en el chat que al igual que tú lo aprecia lo disfrutó lo jugó y gente como Claudio pues también pues es que tiene un aire a chao pero con tablero ajedrez en fin es bastante raro JSL77 muy buenas noches con el icono de Deilovulum menuda troleada pero bueno bienvenido sea bueno vamos a seguir porque ya digo que vamos a ver muy pocos juegos y el siguiente juego que a mí me llama la atención porque también me he quedado picueto cuando me lo ha puesto el bueno de voy a dejar los más conocidos para el final el otro juego que me queda alucinado porque yo jamás no ya ponerlo en el canal sino ni siquiera jugar es un juego de Star Trek para Commodore 64 lo cual me ha dejado si estuviera aquí retrovuelo estaría flipando pero cuéntanos si eres fan de las de las series eres fan de las pelis eres tricky o que te hace que te hace poner este juego en un top 5 de la época cuidado que lo que estamos viendo es un top 5 de la época sí pues lo pongo porque yo tampoco lo sabía pero debe ser un clásico de todos los tiempos entonces yo no lo conocí en Commodore lo conocí en el bendito Star del que tanto he hablado y era un programa que también estaba hecho en Basic ¿de acuerdo? entonces cuando yo lo ponía digo este es el típico juego que lo han sacado de un listado de una revista pero como venido a más o sea como con más historia como muy bien hecho y entonces ahora cuando lo he redescubierto he estado mirando ya hace tiempo en internet y resulta que es un clásico del año 71 y que tiene una historia de la leche que por lo visto se hizo en un mainframe SDS Sigma 7 que luego se portó un montón de plataformas que bueno o sea tiene una historia importantísima y es un juego de estrategia de estrategia conversacional casi y realmente es un auténtico clásico de todos los tiempos vamos casi como el Space War o sea de ser los primeros juegos de la historia fíjate que bueno Javier Pizzer que ya para ver que se nos marcha Javier Pizzer muchísimas gracias un saludete nos vemos mañana con más contenido aquí en el canal estoy viendo que por las opciones las opciones ya vienen como se suele decir en aventura conversacional elige tu aventura tienes del 1 al 9 del 1 al 8 y tú vas seleccionando y conforme eso se va desarrollando la aventura eso es de este sí que tengo un gameplay en mi canal y realmente es eso estás a los manos de la nave y simplemente das órdenes a la nave para que navegue hacia un lado para que dispare torpedos para que dispare láser tienes un mapa de la galaxia para buscar los enemigos para buscar bases donde repostar tiene mucha tiene mucha historia y la verdad es que esta versión de Commodore además está muy chula porque tiene una cierta animación la original de Basic no tiene animaciones mira ahí se ve el cuadrante de la galaxia bueno yo lo veo con retardo en cada cuadrante te dice los enemigos que hay las estrellas que hay con las que te puedes tocar bueno es un juego con bastante historia también al que le guste este tipo de otros claro hombre hablando el rey de roma por ahí asome es que ni más ni menos poner Star Trek para hacerle otro abuelo gran fan oye la pregunta es inevitable con cuántos años juegas a esto y que te llama la atención para viciarte tío porque aquí hay mucho texto y ya sabemos lo que pasaba con juegos de texto bueno pues igual lo primero es que estaba cuando yo lo jugué lo tenían traducido en español amigo eso no te lo he preguntado pero iba después yo creo que tendría unos nueve años así y la verdad es que no lo sé como era un yo soy muy de juegos tranquilos y era era bastante tranquilillo y no sé me tuvo muy enganchado de verdad que este sí me tuvo enganchado es curiosísimo y el gameplay que tienes en tu canal es hasta el final o simplemente como hago yo muchas veces lo comentas o te lo intentas no nada es una partida creo que no me ha acabado nunca nunca el juego pero pero creo que tampoco es tan complicado es sin más un verlo un verlo no me lo he pasado bueno pues ya saben que Archon y este Star Trek eran para mí los juegos que más me llamaban la atención de la lista que me ha dado él que después pasaré a decírsela sin ningún problema pero si es cierto que pese a que el resto no lo vamos a poner aunque hubiera tiempo y no echemos las dos horas en todo caso después se los comento por si alguno quiere saber las preferencias en esos 15 juegos sin ningún orden especial supongo Doznar que me ha mandado el siguiente juego pues sí que va a ser más conocido por el personal y no es ni más ni menos que el Grisor eso sí para Comodores porque mucho se habla del Grisor Z que es Petrum pero Comodores tampoco tenía mala versión de este juego ¿no? No yo a este estuve muy enganchado a la recreativa y cuando llegó la de Comodores pues también lo que pasa es que bueno efectivamente hay bastantes diferencias con la recreativa y bueno recuerdo jugarlo bastante pero sobre ponerlo mucho por la música del cargador el cargador del loader de Ocean ¿no? sí pero bueno eso también pasaba con ¿qué juegos pasaba con el Arca ¿no? y bueno con los de Ocean con casi todos sí yo era un fan de eso de poner el juego solo para escuchar la carga y poner otro duras declaraciones de Antonio que dice que esta versión es flojita yo creo que a nivel de disparo nos podríamos quedar evidentemente con la de Comando yo creo que eso lo tenemos claro ¿no? ¿no? sí sí efectivamente es flojita y tal pero bueno pues esas cosas que desde mi perspectiva del pasado pues le tengo cariño es lo que pasa que muchas veces cuando gente como Doznar o como Antonio o alguien que ya sabéis que yo tengo el canal abierto para todos aquellos que queráis sugerir cualquier tema muchas veces nos gustan verdaderas castañas pero es que si te llegó en un momento en el que como se suele decir no tenías otra cosa lo que tenías lo tenías ya revenido pues al final le cogía ese cariño de decir es que me haces jugado en su momento no lo puedo remediar sí sí y además lo que te digo que yo es que a este sí que estuve muy enganchado de hecho esta recreación es la única que me he pasado con los cinco duros y bueno pues verla en Comodore pues le hizo mucha ilusión un comando de los chinos dice por ahí Nexum bueno yo creo que que Grisor pues sí puede ser la versión de Spectrum no está mal pero quizás la de la de Amstrad puede ser la que más o menos podemos tener todos un poquito en la memoria como mejor versión y sin ofender este juego ni a Comando dice Nexum bueno sí es que en Comodore Comando es una pasada Doznar eso ya lo sabemos todos Comando sí que sí ese creo que lo tengo no sé si en el top 3 o incluso el primero o el segundo no lo sé sé si es una pasada sin ningún problema otro de los juegos que vamos a ver hoy pues ya he dicho que la entrevista pues ahora se hace un poquito más amena y acabaremos antes de lo normal pero mañana si estaremos las dos horas ya con con Don Antonio y con David ya lo saben Don Antonio Jurado y David Belgio muy buenas noches para Cero Absoluto que Cero Absoluto viene ahora porque es cuando yo digo que mañana vamos a ver Megadrive lo mejor con juegos de nave y vamos a ver yo creo que también en exclusiva no solo ya la colección de David Belgio sino también imágenes de la colección privada magnífica y Aguesome de Don Antonio Jurado que ya me ha mandado por Whatsapp y que ya tengo aquí y que la gente va a flipar como tiene Antoñito los cartuchitos y sus estuches en perfecto estado de revista oh oh exactamente como se suele decir bueno pues después de este grisor vamos a un juego que seguramente Claudio Flunky y el resto de Spectrumero si le suenen un poquito más y es un juego que yo he de decirlo a mí jugar a este juego yo creo que ni en ningún sistema el Mickey de Imagine a mí no me hizo gracia a Doznan he de decirlo pero en ningún sistema oye no me entró a mí este juego yo era más de Skull Days tío pues este lo que pasa es que era un vicio en la recreativa y la verdad es que el port es muy bueno está muy muy logrado entonces yo desde el enganche de nuevo de la recreativa me se hará al de Commodore y este tú cuando tú lo pones en el tope es precisamente por la fidelidad que tiene la recreativa o porque muchas veces ni sabíamos si estábamos jugando una conversión de recreativa o no simplemente pues no estaba en el bar o porque no estaba en el salón tú eso eras consciente de que lo que tú te llevabas a casa era como el comando de la recreativa en este caso sí 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 así como el glizor este es bastante fiel en mi opinión por lo menos en mi opinión y que destacarías de esta versión por encima que te digo yo por encima la de Spectrum si es que la has visto probado con el tiempo bueno pues lo que siempre pasa de lo frente al Spectrum pues eso música y colorido la jugabilidad de la Spectrum no sé supongo que será muy buena también pero bueno en cuanto a color y sonido pues ahí se llevaba la palma mira de hecho tenemos ahí al Claudio que comenta que este en Comodores 64 es muy jugable pero que en Spectrum es un pelín más difícil yo como no jugué en Spectrum ni en Comodores ni en Locate pues igual igual pues puede que esté ahí puede que esté ahí el problema de hecho Flunky nos comenta que Mike está en su top juegazo no ha visto la versión de Comodores 64 está súper bien y la tendrá en cuenta como buen Truan que le comenta el bueno de Claudio López así que este juego es un gamberro que tiene que ir liándola esquivando a los docentes o algo así nos comenta el amigo Nexus ¿no? sí la única diferencia que tiene con la recreativa es que en la recreativa podías dar cabe a los profesores y en este no en este no sé que pega como un chillo pero hace como un crítico no sé pero no lo del cabezazo no se puede hacer hombre tenemos por ahí a Dani Sleepy Gameplay que nos dice que ya nos verá como él suele hacer de madrugada pues ya sabes que Donald York te apreciamos y te estás perdiendo aunque luego la verás en redifusión o en diferido una magnífica entrevista y creo que nos lo estamos pasando pipas ¿vale? Claudio insiste que lo del Comodores 64 veo que tiene muy buena pinta así que sin duda Claudio y el resto de muchachos que le echen un tiento porque sin duda no saben no saben lo que se pierde vamos a ver ya el último juego aunque terminemos hay cuarto y veinte ya sabéis que eso yo si acabo con el contenido pues me voy a dormir listo y el juego que yo creo que no podía faltar y cuando lo veamos si hable de Aznar de él sin duda hablaremos del resto de esos quince que tenía seleccionado y verán ustedes que son juegos conocidos son juegos muy buenos pero quizás ya han salido más de la cuenta aquí en el canal y tampoco es eso el tema de repetir ¿vale? sería ni más ni menos y ahora Antonito explorará exclamará con un O que se oirá desde Barcelona hasta Tarragona y parte de los Pirineos el de las Ninjas pero en este caso el 1 adelante Doznar si pues este además lo pusiste hace muy poquito porque Antonio cuando dijisteis el el de Ninjas correcto me daba un poco palo ponerlo pero es que es mi juego favorito de Commodore 64 o sea lo tienes así o sea eres así de directo y conciso mi mejor juego para Commodore 64 es de las Ninjas totalmente totalmente o sea yo cuando pongo este juego al margen de la carga yo no duraba este la carga pero bueno con una música pausadita en plan japonesa y cuando empieza el juego yo creo que me quedo quieto durante el tiempo que dura la canción de hecho yo creo que se repite en bucle como dos o tres veces hasta que yo empiezo a hacer algo porque me deja totalmente alucinado tanto la música como los fondos esos tan preciosistas y francamente yo creo que es el mejor juego de Commodore 64 bueno pues este si te me llegas para terminar dos no de este solo me he pasado dos pantallas yo no he sido un gran jugador fíjate que si ves al Zerick jugando esto es crema pues se me hacía se me hacía complicado el saldito ese en el agua se me hacía complicado pero sí por lo tanto ya sí que me he llevado a pasar una hora de arte nos comenta de Perú perdón Carlos Pérez de Perú que decía oh de la ninja lo mejor la música de este juego pregunta Fungi si no era de Ben Daguis sí 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 Ben Daguis o sea ya que me iba a pasar pocas pantallas me quedo aquí para ir todo donde no me vean y por lo menos escucho la música un rato ese era el planteamiento pero en bucle o sea totalmente músico te nos comenta por ahí el bueno de Claudio López vamos a bajarlo un poquito porque igual está un poco un poco alto y la verdad es que yo creo que esto no sé exactamente si puede ser del 85 o el 86 la primera entrega pero esto en la época por el diseño de niveles los jardines el tema ninja que en nuestra época estaba muy de moda esto era un pelotazo total sí sí es que además no era fácil ver aparte de que sí que el Commodore tiene un colorido majete pero no era fácil ver tanto tanto colorido en el juego es una pasada es precioso es muy bonito oye a ti también te sangran los oídos como al Daniel cuando habla la gente de la paleta apagada esto es pregunta salseante como diría el referente perdona cuando la gente habla de paleta apagada que al Daniel se le sangran los oídos tú 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 que tienes que decir al respecto que esto es una pregunta salseante ahí la dejo sí no sé pues hombre que tiene una paleta especial pero bueno pues joe de tanto que se ha hablado no voy a decir mucho que luego sí que luego te van a ir a tu canal a tirarte frutas y verduras yo a mí me gusta la paleta es verdad que en la máquina original y en una televisión de tubo se ve se ve distinto eso es verdad yo lo tengo eso es el tíner yo tan difícil puede llegar a ser emular la paleta real de Comodora 64 tanto más que otros ordenadores de 8 o 16 bits ¿no? pues yo no sé es la gran pregunta porque incluso en el ZX1 que es un FPGA uno de los vídeos que tengo que estoy comparando estamos comparando las paletas pues no no las han clavado pero ni de palo entonces algo tendrá algo tendrá que no es fácil de hacerlo sí es bastante bastante complicado Flunky su festival del humor recurriendo a que paleta apagada en la churri del paleto un día de bajón o sea que ya sabemos que estamos aquí a nivel Marcos Martín Marcos Martín por cierto hizo allí un directo de arcade en Twitch pero ya una hora bastante bastante sin ver pero allí estuvimos allí estuvimos un ratillo pues dándole ánimo ¿no? porque bueno pues el muchacho está empezando y necesita un poquito como se suele decir la del partner ahí ¿no? bueno la verdad es que les voy a pasar a decir ¿no? mientras que mientras que terminamos de ver mientras que terminamos de ver ¿no? este gameplay grabado no estoy jugando yo de Land Ninja les voy a decir los otros juegos que estaban incluidos en la lista yo supongo que si no sé si The Luna al 15 es tu orden de preferencia o sí vale pues en orden de preferencia lo que pasa es que escúchame que te iba a decir que si hoy me pides otra lista claro claro no eso pasa eso pasa eso pasa mucho bueno pues de primero de primero en orden de importancia o bueno voy a empezar por arriba ¿no? para dar un poquito de emoción ¿vale? en el número 15 estaría Defender ¿vale? en el 14 Terra Cresta ¿vale? en el 13 ya van 3 de nave Uridium ahí lo lleváis en el número 12 Pit Stop 2 el de carros el de coches en el número 11 Mickey que lo hemos visto hoy en el número 10 Archon que también lo hemos visto hoy pero ya saben que por ejemplo Defender Terra Cresta Uridium y Pit Stop son juegos que han salido aquí mucho en el canal en el número 9 Grisor ¿vale? en el número 8 que también lo hemos puesto aquí mucho en el canal y es un juego que me encanta como el resto que vienen ahora estaría Boogie Boy juego también de carros número 7 la magnífica fabulosa y Aguasome conversión de recreativa como 2 o 3 que vienen ahora de Green Beret que yo creo que con todo el mérito que tiene la de Z de aquí Spectrum la de Commodore 64 yo la puedo considerar la mejor un pelín más difícil eso sí pero yo creo que Doznar no sé si estarás conmigo aunque es de las mejores muy buena sí como también en el número 6 la mejor conversión de Gohan Goblin que se pudo hacer para un ordenador de 8x se hizo para Commodore en Gohan Goblin en puesto número 6 eso sin contar el remake número 5 tendríamos el OutRun también aquí estaremos en lo mismo tanto la versión PAL como la NTSC son crema de la buena número 4 para Nebulus cuidado ahí el Nebulus Houston ahí escalando posiciones número 3 Sentinel y oye metes Archon metes Sentinel juegos de nave es una lista bastante apañada o sea bastante variada mejor dicho bueno sí es un poco personal en el número 3 Comando en el número 3 Comando que yo creo que este no podía faltar creo que en un top 5 aunque mañana yo creo que aunque tú me digas mañana otros 15 estas conversiones van a aparecer de nuevo ¿no? totalmente este ahí o más arriba sí friki nota que se nos marcha cero absoluto que anda por ahí pues muchísimas gracias número 2 Comando y número 1 el que acaban ustedes de ver las ninjas así que creo que como comprenderán pues no me va a poner a trabajar al comando al Gohan Goblin al primero por su juego que hemos visto ya aquí hasta la saciedad o sea que yo creo que es una lista estupenda y también dentro de lo que sería un juego menos conocido o menos habituales pues teníamos el Star Trek el Souser Attack que este no lo he puesto y creo que debería de ponerlo pero ya no me va a dar tiempo porque este es muy bueno y el Superboy el Souser Attack se me ha escapado tío por eso lo vamos a poner tío lo vamos a poner pero si lo tiene creo que es se ha cortado ahora a ver si podemos recuperar a Dozna porque ahora se ha cortado se ha cortado no no sé si es que le perdió la llamada permitan ahora te escucho pero muy muy entrecortado a ver si puedes subsanar esos pequeños problemas vamos a ir vamos a ver si podemos quitar en la linia centrar el Emo y recuperar la llamada con dos esto lo quito si puedo ahora ahora regular pues se me ha quedado aquí un poquito pillate si yo estoy si me oye yo tengo entrecortado yo te oigo bien vamos a poner esto en su sitio si se entrecortó un poquito si ya para el final está petardeando y no debe haber agujo de agujo de también el daniel sordani bueno vamos a poner este juego porque insisto que digo coño es verdad pues este juego habría que ponerlo sí o sí porque aparte este sí se ha visto fíjate tú que este se ha visto aquí pero por la serie anual si no nos hubiera visto pues juego del año 84 y vas a ver que para ser del año 84 aparte sencillito es un pepino bueno que tenemos por ahí el comodoro de maxi ese nos falla comentarles perú tú lo tienes el comodoro de maxi y entonces sí 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 yo en cuanto en cuanto viera si lo tengo lo tengo dice para ibarna que paremos la descarga pues igual hay que hacerlo bueno vamos a ver si podemos cargar este saucer atas porque creo que yo lo probé e iba vale y si no pues rápidamente pues tiramos de vídeo y hacer puñetas vamos a intentarlo que te mande creo que funciona bueno lo probé yo y funcionaba no lo veo que esté en pausa ni nada lo voy a cargar otra vez no creo que esto esté en pausa ni nada así que luego ya lo voy a cargar otra vez lo que no sé si con el bar me carga o no me carga porque si le pongo el bar se me desconecta solo tío curioso no tira tío es un prg es un prg bueno podemos buscar un vídeo vamos a buscar un vídeo porque si es verdad que el tren esta vía que no hace falta que me lo mande ya ya lo pongo yo por aquí en un vídeo y ya está de más para este en realidad no tiene más que bueno que a ver si se ve ahora aunque sea de tirando de vídeo y bueno pues lo tenéis unas por una pan tengo jugada de agua ya bueno luego se hace bueno pues cuéntanos por qué tienes este juego dentro de los menos habituales porque dentro de los menos habituales estaba en el super blitz estaba el estaba el star trek y estaba este este saucer attack cuéntanos por qué lo pone Doznar pues bueno porque me sorprendió lo tenía en la que de los que me pasó el amigo cuando me lo vendí y perdido por un disque lleno de juegos tontos y de repente aparece este y digo esto vale es un juego tonto pero está por encima de la media y te pones a jugar y no paras o sea es una tontería pero pero es así estamos hablando de un juego del año 1984 sí 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 es primigenio como quien dice y fijaros que que gráficos más chocos sí como comenta Claudio efectivamente lo he puesto de hecho salió en la serie anual de hecho no sé también si salió en la maratón de 12 horas que dedicamos a a comodores 64 comenta Claudio que es gráficamente impresionante y es curioso cómo se curraban ya este en el año 84 con un comodoro a nivel gráfico no sobre todo el tema de la banderita estadounidense que no falte la casa blanca etcétera etcétera o sea que era que era que no era algo realmente alucinante la verdad es que está súper súper bien bueno pues la explosión ahí pues vamos a ya este es el último que vamos a poner hoy me gusta aquí que venga yo ayuri hola buenas noches trabajando cómo me queda el pelo a ver cómo queda el pelo azul cómo queda el pelo azul así si me ponen siempre el nino ni noticia aquí de pelo azul no hay nada o sea sólo 45 euros para el pelo azul ya estamos todos no ya estamos todos porque ya se va está trabajando y está ocupado así que mañana seguramente esté aquí con nosotros con david convergio para ver juegos megadrive que ya saben que tanto que tanto le gusta bueno festival de número aparte creo que creo que se nos va a pasar final la hora y media muy rapidita a dosner y creo que usted lo habrá lo habrá gozado como el resto de sin ver ahí vamos a quitar esto se nos ha pasado ya la hora y media voladita con algún otro problema técnico verdad pero se nos ha pasado se nos ha pasado la hora y media volada y muy a gusto la verdad muy cómodo y la verdad es que da gusto estar en directo contigo ha sido un placer yuri dice respeto juan que te cambió ayer por otra chica gamer ya lo sabe hombre ya lo sabe no sean ustedes los que están troles que ya que ya lo sabe hombre bueno ahora le daré yo los saludos en serio que es que no está aquí en la sala conmigo porque tiene que hacer cosas de trabajo y eso es impepinable de acuerdo bueno repíteme otra vez porque bueno voy a ver si respeto creo que antes no vio el juego sin verte pero respeto no lo vio antes pero bueno yo creo que no estaba yo creo que no estaba ya lo verán cuéntanos un poquito si la gente te puede seguir en twitter tienen a doznar como diego en nuestro canal de discord vale canal que paso por aquí para poner de nuevo la verdad que me lo he pasado muy bien ha faltado algunos tiempos perdón algunos temas de los que tenemos previsto hablar como qué diferencia o porque como 64 en la época por parte de compañía española pues no tuvo tanto no tuvo tanto repercusión y tal pero yo creo que nos ha quedado un programa muy bien creo que se ha vuelto a recuperar la esencia de lunes comodores que es ésta y tú lo sabes donar que dentro de mis capacidades conocimientos o ganas de enseñarle a ustedes pues fuera una de las cosas que más me molan no es el que venga aquí alguien y es la primera vez e insisto así lo anunció en twitter y así se lo anunció a todos que venía alguien que programa que hace cosas para como 64 que no sea ranking manejando el show encima con unas historias realmente alucinantes así que doznar muchísimas gracias y un verdadero placer tenerte por aquí hoy tío pues nada yo encantado y cuando quieras estoy disponible a tu disposición no soy digno no no somos dignos que por cierto y no ha venido el digno y no ha venido no tenemos por ella ppsx estará viendo fútbol estará viendo alguna difusión quién sabe habrá alguien en directo estará viendo a sasel oa marco martín competencia directa no sabemos oye donar pues como le dije allá a yufi aparte de agradecerte y sobre todo si quieres decir a la gente que si tienen ganas de apoyar con gráficos o con ideas donde te pueden encontrar en discord para el tema del j de juanje y sin verdad no cambiarle el título lo que sea no sí sí ahí estar atentos al canal club y ahora que estoy también en el discord porque pondremos en marcha pondremos marcha esto para que lo hagamos entre todos a ver lo que sale mira si te parece si te parece en para agradecimiento dentro del canal de disco voy a poner otra una pestaña que se llame sin verla vale y en esa media pues podemos ir entre todos pues poniéndote la cabeza sin los primeros días con cosas que estarían guay que apareciera en el juego que les parece muchacho yo creo que estaría viendo pues genial todo lo que sean ideas pues bienvenido sea bueno pues muchísimas gracias donna y también a todos los muchachos al igual que yo fui al igual que otras personas pues ya sabéis que no es la primera ni la última vez que vengáis donna ya sabes que si tienes otro tema interesante que proponerme aquí no sólo serás bienvenido que hayas visto la acogida que has tenido en el chat insisto tengo una comunidad y un chat que es alucinante ya tengo una gente que que responde que estáis aquí todos los días de domingo a jueves y la verdad que quizás eso también es porque me dedico a mis cosas y no me meto en fregado y yo a pasarlo bien a echar una risa como diría frunki somos todos unos truanes yo creo que cualquier cosa que se te ocurra tiene en tu casa abierta pues la verdad es que yo encantado y como tú dices la comunidad que está contigo es una maravilla una maravilla bueno pues muchísimas gracias mis moderadores como benabite flunki retroabuelo mis vips como fugazi twitch respergus ruplin hoy no ha venido juan retroleuk y el resto de gente muchísimas gracias a todos como cero absoluto agresiva shock antonio jurado bator pide el capitán king carlos peregrin cecalón claudio lópez coder si ver el plan dark cloud oznar que usted es ticot franqui 90 y 677 ilian erebus inu random msx hatu javi josé manuel juan de 30 50 mamen 16 macepa 81 mr msl mn rl mudro nexum paleto pizu que porque se ven un rigurz rizocchi santiago valeros seifer almancy espiral espiral mira no se lo ha perdido ahí está un poco en plan ninja el espiral el caldo madre mía barna y juan muchísimas gracias chicos de verdad mañana más con don antonio jurado y david bergio y como digo siempre pasarlo bien jugar mucho y saludos adiós y Amén.